Chiquillas, ¿cómo están? Soy la Katy, la prima de la Cami y les quiero mandar un saludo a todas, espero que se encuentren bien y espero pronto, 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 muy pronto viajar a Osorno para estar con mi prima y grabarles videos Dejen sus ideas para que cuando yo esté allá, podamos grabarlos Chao Hola, esto es Cami Tips, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien En este video les traigo un video, petición que me habían pedido en unos comentarios que me pidieron maquillaje para grabación, maquillaje para fiesta y yo no sé qué vestido usarán, así que lo mejor que hice, hacer un maquillaje neutro y utilicé base, aunque no lo crean, pero utilicé base y eso, es todo, espero que les guste todo lo que hice porque este canal está con mucha dedicación y amor y vamos a ver cómo se hace esto Esto será totalmente improvisado Si miro para allá es porque tengo un espejo y cerciorándome que grave me puse este cintillo para no mancharme el pelo que me lo labio pasé y vamos a comenzar con un primer Este es el A Lot Strikes de Essence no sé si se lo puedan ver bien, pero bueno espero que el alumno acompañe Entonces, si bien te pasa es colocar un cape y yo ya los tengo cortados ya y los vamos a poner del comienzo de nuestro ojito voy a poner una sombra de transición yo voy a usar un bronzer, pero tú va la que quieras voy a usar esta sombra de transición y la voy a usar con esta brochita la paleta es de Catriz, pero tú usa los productos que tú quieras y de la misma paleta vamos a tomar el iluminador se los voy a mostrar esta aca y lo vamos a hacer en ambos ojos y vamos a poner un pincel y vamos a poner un pincel con el bronzer ahora no olviden estas partes que son súper importantes ya, y ahora lo que vamos a hacer es tomar una sombra la sombra es un poco más oscura que la paleta y vamos a tomar esta sombra café oscura y lo vamos a tomar con otro pincel limpio por supuesto y lo vamos a añadir ya, y ahora con un pincel plano o sea, con el pincel que usamos la sombra de transición vamos a difuminar que no queden cortes esto que no queden cortes es para que no no se pierda la intensidad de la mira y lo que vamos a hacer es que no queden cortes y ahora vamos a utilizar una sombra súper súper neutra y es este 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 color de acá de la paleta con fersón de wet and white es esta esta sombra vamos a ocuparla es una sombra súper de fiesta un un color champán hermoso perdón y lo vamos a utilizar en la guanca o sea en el párpado móvil perdón el cambio de luz pero hoy hace mucho 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 entonces ya no ya ya y ahora para que no hayan cortes y asegurarnos que todo quedó bien puesto vamos a difuminar de nuevo ya ya y ahora vamos a delinear el ojo por dentro y por afuera obviamente voy a utilizar abajo este lápiz en plumón waterproof ceñar por afuera perdón en el ruido pero la señora que viene a ser enlace acá duro la ojo y 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 ahora si tú quieres, y vamos a sacar el tape, wow, o sea, me encantó, ahora vamos a sacar el tape, y así crea este maquillaje de los ojos. Y ahora, vamos a utilizar una máscara de pestañas, pero si tú prefieres, puedes utilizar un super pestañas focitas, yo, por lo personal, voy a usar máscara de pestañas, y vamos a usar, vamos a crezpar primero las pestañas, se me olvidó, así pasó. Este maquillaje obviamente da para pestañas postillas, pero a mí me toca universidad y tengo que usar los lentes, entonces no puedo, no puedo usar las pestañas postillas aún, o sea, igual me las colocaría, pero no. Ya, ya, y ahora, como yo estoy usando las cejas más pobladas, voy a utilizar un, este, es una máscara de pestañas, pero para las cejas, eh, color café, y la vamos a poner, ok, yo tengo las pestañas más pobladas, entonces, para qué arreglarse tanto las cejas, si no las tienen definidas, ¿no? y ahora vamos a pasar al rostro, y para el rostro voy a utilizar este primer, que es el de Garnier, difuminador de óptico, eh, me, hasta el momento me ha gustado mucho, 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 sí, pero cantidad, 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 entonces, y, 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 de base voy a estar utilizando la esta de Rimmel London Match Perfection en el tono 102 Nude, porque, quiero aclarar algo, estoy en, en proceso de dejar la base de maquillaje, pero, vamos a probar el primer con estas bases, y vamos a echar un poquito, No se que me habla pero bueno, si, lo vamos a dejar ahi Y vamos a echar un poquito en todo el rostro Esta la recomiendo para pieles super grasa Se me ve muy blanca Y la voy a disminar con la beauty blender como dismino todo Entonces vamos a comer Ademas da un aspecto muy jugoso Muy jugosa la piel Y se ven los labios demasiado, demasiado pálidos Pero bueno No se ve la voy a disminar con la mano La beauty blender, esta muy cochina No Traer el rostro Ya Y ahora Vamos a utilizar Este corrector de essence No es muy bueno pero tienes que dejarlo actuar Osea, dejarlo en la piel Para que se concentre mas Y yo soy el tono Vamos a dejarlo ahi un minutito Mientras hacemos otras cosas que son Mega H importante Ehh Vamos a colocar el rubor Y yo voy a estar Si, rubor Ehh Yo voy a estar utilizando este de Maybelline and Drown Browns Plus Y vamos a estar utilizando este rubor En las mejillas Porque no vamos a hacer contornos Y voy a usar una cantidad Ehh Super, super Ehh Miren, esta asqueroso y ya lo quiero acabar Comprarme otro y probar otro de Maybelline Vamos a poner una cantidad super exagerada porque el polvo está para todo Y la mejor ¿Eso? Bien Y la mejor ¿Eso? Ya, ahora el Proctor está listo Vamos a ver No, falta un poco, pero bueno. ¿Ya? Oh, se me manchó la espelta. No, pero después... Eh, vamos a usar un polvo y voy a utilizar este de Supernatural de... El tono Caribe 04. Es de Maybelline y lo vamos a usar con esta brocha que la estoy llamando Paporo. Así nos quitará los Hades. Los Hades. Ay, perdonen, pero tengo un... Una bigota. Iluminador, sí. Iluminador, vamos a estar usando este de Catrice. Que es full pigmentado. Oh, Dios. Después tengo que ir a clase. Ya, y lo vamos a difuminar. O sea, vamos a poner dos puntitos y lo vamos a difuminar con este broche de abanico. Espero que funcione bien. Lo mejor color. Estas brochas. Es... Cosa de ustedes. Si ustedes usan un vestido rojo, pueden... Usan labial rojo. Y... Y si usan un color... Un color medio... Azulino, pueden usar... Un labial color... Ya, yo en esta ocasión voy a utilizar un tono... Nude... 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 Que es el... XXX... XXXL... Long Lasting Lip Gloss. Pues... Es como medio cremosito. Ideal para... No saben. Para estos tiempos, ¿no? Así que vamos a... A ganar un poquito. ¡No! A ver... En todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Eh... No olviden suscribirse. Comentar. Y darle muchos likes a este video. No olviden que tengo Facebook, red social y se suscriban y se vienen pronto videos con la Katy Con la Katy y les voy a dejar su Snapchat para que la sigan abajito igual que mis redes sociales obvio Y nada pues nos estaremos viendo en un próximo video Les mando un beso gorda y cuídense, bye